Obras menores como carreteras y puertos para recibir maquinaria en el Pacífico de Nicaragua serán las primeras que se desarrollarán para la construcción del canal interoceánico, las cuales iniciarán el 22 de diciembre de este año. Estamos hablando de equipos de excavación muy pesados, camiones de 400 y 450 toneladas, que mejores que lleguen justo en el sitio de construcción. Los estudios de factibilidad están a cargo de la empresa concesionaria china HKND Group. Sus representantes expresaron que los altos estándares y los estrictos requisitos exigidos han sido una de las bases más sólidas para realizar la construcción y la operación del canal, cumpliendo con las normas internacionales. HKND Group se ha comprometido con la implementación de la construcción y operación del proyecto del canal de Nicaragua en base a los principios de legalidad, transparencia y justicia. Han surgido algunas voces que arrojan dudas e incluso que han mostrado su oposición en la sociedad y queremos expresar nuestra comprensión. La ruta número 4 del gran canal interoceánico que va desde la desembocadura del río Punta Gorda en el Caribe hasta la desembocadura del río Brito en el Pacífico se mantiene, pero esta sufrió ciertas modificaciones para garantizar la protección de los recursos naturales del país. Las autoridades de gobierno aseguran que no se usarán explosivos en el lago Cozibuel y prometieron el uso de tecnología de punta para minimizar el daño. No será utilizado explosivos, no va a ser construido el puerto en la propia costa, sino adentro para proteger los mangles y lógicamente tomar también la protección de las reservas, la protección de nuestras comunidades indígenas. Entonces decimos una vez más, de acuerdo a los estudios ya presentados, este es un canal ambiental, este es un canal que respeta la comunidad, las poblaciones y que está para el desarrollo de todo el pueblo de Nicaragua. Durante la presentación se hizo énfasis que la intrusión de agua salada en el lago Cozibuel será mínima para garantizar la protección del cuerpo de agua dulce más importante de la región. Parte de la información revelada indica que se encontraron 213 nuevos sitios arqueológicos en la ruta y dos especies de ranas desconocidas. Se estima que aproximadamente 5 mil familias tendrían que ser reubicadas por la construcción de la obra contemplada entre 40 mil y 50 mil millones de dólares. Los estudios del ansioso impacto ambiental sobre el canal se presentarán hasta el próximo año. Según el secretario de Políticas Públicas, Paul Ockis, los estudios de factibilidad del proyecto del canal interoceánico tienen un costo de 900 millones de dólares. Desde Managua, Nicaragua, Kenia Izquierdo, CB24 Noticias.